Bueno niños, aquí vamos a ver si podemos colgar la piñata, que paso, bueno, necesito alguien ahí que nos colabore para poder colgar las piñatas ahí en el, para poder colgar las piñatas ahí arriba y que las reventemos, los dulces hay que sacar. Bueno, háganseme para allá entonces, para allá, háganme a montones aquí para que nos dejen respirar tranquilos, háganme para allá, allá vamos a poner las piñatas ahí para que las revienten y les vamos a dar también sus regalitos a todos los niños que nos acompañan acá esta tarde. Voy a irnos a colgar ahí el lazo para reventar la piñata, entre más rápido, mejor, porfa. ¿Qué tal primero? Una para los niños y después una para las niñas. Y aquí les traemos muchos, muchos, muchos regalitos para todos, para todos los niños que se portan bien y que son bien educados y que se han portado bien, así que saludos, pa. Entonces los enviacen para allá, los enviacen aquí en el bus, los enviacen para allá, para poder reventar las piñatas y ahí les vamos a dar su regalito ahí, su bolsita a todos los niños. ¿Ya me colgaron el lazo? Ayúdenos ahí a poner el lazo para la piñata. Vamos a reventar ahí unas piñatas para que disfruten en su día. Para ahí lo que se moverán, ya lo hemos terminado, vamos a bailar en su lugar, hasta la noche acaban. Casi ya, casi ya, hagan su barra ahí para que... Vamos, 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 si se puede, si se puede. Bueno, 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 así que ahorita van los niños y luego van los niños. Y vamos a reventar la piñata de los niños, así que vamos a estar tranquilos. Todos, todos van a participar, todos van a reventar la piñata. Así que, ¿están contentos? Mucho. ¡Eso! Así me gusta. Y tenemos muchos precios para ustedes también. Tenemos ahí una bolsita con precios para ustedes, que les vamos a estar entregando. Hoy por ser el día del niño. Así que, ¿ya están listos para reventar piñata a los varones, los niños? ¿Listo? ¡Eso! En breve, a reventar piñata a los varones. ¡Hoy sí, pues! Bueno, quiero pedirle a los niños que se vean a un lado, que se retiren. Porque no queremos que me le vayan a pegar un garrotazo ahí a... Algunos de los que están afuera, así que por favor háganse acá. Y al niño que esté reventando la piñata, cuando empiecen a caer dulce, dejen de pegarle. Para que nos evitemos ahí cualquier accidente. Así que, con mucho cuidado. Vamos entonces ahí, ahí les vamos a ir poniendo el... Bueno. Bueno, se vean en un lado ahí, un lado, porque vamos a empezar con el primer campeón. ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Vaya, ya! ¡Ya! ¡Holo tres garrotazos y cabal! ¡Démele a otro ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una! ¡Uy! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Démele a los más chiquitos! ¡Ahí hay que bajen los más chiquitos primero! ¡No! ¡Los más chiquitos bajenme primero! Porque si no, me los van a reventar los grandes y ya no van a participar los otros. ¡Ojo! ¡Ya! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Démele a otros niños ahí, pequeños! ¡Ahí hay un chiquitín aquí atrás! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Démele a la piñata! ¡Démele duro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Otro! ¡Para que participen todos! ¡Otro de los más chiquitos! ¡Démele ahí! ¡Vaya! ¡Primero los más chiquitos! ¡Después los grandes! ¡Para que la terminen de reventar! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Apartense! ¡Apartense! ¡Ya! 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 ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Ya de furioso! ¡Usted sí porte! ¡Otro niño más! ¡Otro niño más! ¡Que pase! ¡Agarse a un lado! ¡A un lado! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Con otro! ¡Otro chiquitín! ¡Vamos! 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 ¡Como no andamos ventas, todos nos encontramos los dos! ¡Con un 1000! ¡Eras llenas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Deme la distancia a otro ahí que revente la piñata! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abajo! Arriba, abajo, eso Cuidado Ahí ya, déme de chance a otro pues Uno que no haya pasado Con cuidado, con cuidado, no voy a golpear a otro niño ahí, vamos Eso, dele, dale, dale, dale No pierdas el estilo como que cantan Vamos Y después vamos con las niñas, vamos con las niñas Así que ahorita los niños y después las niñas Cuidado, cuidado Bueno, otro, otro más Otro que no haya pasado, de los chiquitines Vaya, dele hijo, dele duro Vamos a darle Otro pues, dele a otro ahí Y ya, ya, as tú Cuidado hijo, no se amontone mucho Otro niño chiquito, pase a otro niño chiquito ahí para que vaya Otro chiquito Que quiera pasar a darme la piñata Aquí va uno Ahí va uno decidido A hacerla a pedazos Eso Vamos Sube de la piñata Eso Dale, dale, dale Bueno Debe de chance a otro entonces Bueno, quiero otro Bueno, otro que no me ha pasado Que es chiquito también Bueno, apárquete Vamos Eso Dale 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 duro Vamos Dos segundos Ajá Bueno, otro 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 más Que diga yo quiero de eso Vamos Eso Ya Ya sube Ya no Otro más Otro más Vamos Vamos con otro Ojo Cuidado 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 Vaya Ahí no más Nada más Creo que ya lo tiene quizás Bájense Ya lo tiene Y vamos con las niñas Bueno, ahora le toca al surro a las niñas Ya Ya La primera Y vamos con las niñas Y ahora le toca al surro a las niñas Y ahora le toca al surro a las niñas Bueno, pasenme otra Ahí está Esa chiquitina Cáseme el primer ojo con las niñas Dale duro Dale duro Dulce Yo quiero dulce Esto Ale duro Dulce Yo quiero dulce ¡Vamos! ¡Otra paz! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Otra! ¡Otra más! ¡Otra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la de niña, tiene la de niña, la de niña, la de niña, la de niña, el que le vaya dando, se va yendo, para que no nos confundamos, venga, ya, venga, no dice bien. Se va yendo, se va yendo, se va yendo, fila, la fila viene esto, se va yendo, venga, se va yendo, fila, la fila viene esto, se va yendo, venga mi amor, vamos. Niña, niños, allá está la fila, venga, pero el primero los de brazos, fíjense, la fila de niña, aquí está atrás. Fíjense, la fila, venga, 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 venga. No, allá las niñas más grandes atrás, aquí los chiquitos primero. Vamos, venga y se me va yendo, venga y se me viendo. Venga y se me viendo. Venga. A los chiquitos primero, Meli, a los chiquitos primero, de los que tienen chineados. No, niños es allá, niñas es aquí. Sí, niñas es aquí. Sí, pero no se en sila, yo les dije que es en fila, tenga, pues, no es en fila. Hay que ser ordenado y obediente. Vamos. Venga. Venga. Venga, niños es allá, porque la mujer del niño es diferente. Y acá ahí, mi amor, las oradas. Las oradas. Ah, pues, ahí. A ver me sale de aquí, yo que hay ahí. Sí. Venga. 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 Sí. Niña. Sí. Venga, ahora, viejo, viejo. los niños chiquitos tienen que ir al frente vamos a ir para acá si los chiquitos al frente vamos a acá sigamos acá sigamos traído aquí los pequeñitos por favor vengan para que vuelvan a ir para acá espérame muy acertado ay me entienden me voy a dar tu tucha me voy a dar tu tucha hay niños chiquitos que no me han dado voy a dar tu tucha ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sácalo a los niños más chiquitos y los manda para adelante! ¡Ya cinco años! ¡Siga una, pues! ¡Este dos, ¿quieres? ¡Ya quiero tres, por favor! ¡Amosito! 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 ¡Se canso! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Venga, señores de los muchachos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ando tacho! ¡Ando tacho! ¡Ando tacho! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ya! 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 a mí me regalame para la luna vamos a dar espera espera que tengo una niña chiquita esta era bastante grande venga venga espera que tengo una niña chiquita niñas más chiquitas tiene que venir aquí no, díale que venga 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 a los más chiquitos primero si chiquitos que no le han dado pues yo creo que ya le di a todos ya le di a todos venga venga alguien aquí que no le ha dado venga 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 no venga 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 ¿Tú? ¿Tú? ¿A quién? ¡Vaya! ¡Pásenle una! ¡Nosotros no nos dieron! Bueno, nos vamos a todos. ¡Saludos! Bueno, a los que doblepearon, ahí me le dan a otro que no le dimos, porque hay algunos que agarraron dos, y hay otros que se quedaron sin bolsa porque no alcanzaron. Alma. Continuar y estudié. ¡Cuidado! ¡Si, si! y hasta yo le he preguntado y hasta yo le he preguntado y hasta yo le he preguntado a los más chiquitos a los que están chineando ahí felicidades feliz día el niño cuidado cuidado felicidades a los más chiquitines a los más chiquitines feliz día el niño somos el futuro de nuestro a los más chiquitos a los más chiquitos a los más chiquitos a los más chiquitos